Son las 12 y cuarto y estamos analizando a grosso modo el documento que nos envía a Hacienda, sobre todo porque también nos hemos enterado de una nota de prensa a una agencia de comunicación. Si podemos resumir, ganemos de lo siguiente. Hay un primer documento en el que el Ministerio nos pide recortar 90 millones de euros de los presupuestos y ahora ya lo único que nos piden es que declaremos no disponibles 4 millones de euros. Nos sentaremos también con los grupos de la oposición y plantearemos alternativas para declarar estos 4 millones. Intentaremos, como siempre lo hemos dicho, no recortar en el capítulo de inversiones y, por supuesto, en el capítulo de personal. Por supuesto, vamos a ir en la línea que hemos llevado desde el principio. No toca inversiones en buscar soluciones al planteamiento que acaba de hacer el Ministerio.